De como su se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti, Jerusalén De como su se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Qué grato es celebrar la Eucaristía Hoy tenemos la memoria del Papa Pablo VI San Pablo VI Canonizado por el Papa Francisco Un Papa que visitó nuestro país en el año de 1968 Un hombre que le tocó enfrentar esa gran crisis de los años 60 Y con su magisterio orientó la iglesia Regalándonos esa maravilla del concilio Vaticano II Por eso al Papa Pablo VI San Pablo VI Le pedimos su intercesión Por todos y cada uno de nosotros Por nuestros empleados Por quienes tienen sus empresas Y en este tiempo de pandemia Por quienes se sienten afligidos O por quienes se sienten confrontados En su realidad económica o familiar Que Dios nos bendiga a todos En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida Que nos congrega Para vivir este grande misterio de amor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Es grato mirar hacia Dios E implorar de Él su misericordia Pidiéndole el perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Que hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que por la glorificación de tu Cristo y por la gracia del Espíritu Santo nos abriste la entrada de la eternidad, concédenos que, al participar de un don tan grande, crezca nuestro deseo de servirte y se aumente nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey de Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey del caso de Pablo, diciéndole, Tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tengan ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé a traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo ponía. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgasen allí de esto. Pero, como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie para que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor reanima nuestra fe y nos lleva al camino del amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con ocasión de la visita del rey Agripa II al procurador romano Porcio Pesto, Lucas traza una síntesis del proceso que Pablo está viviendo. Una síntesis que de manera muy fina nos muestra, lo primero, una visita oficial. En esa visita oficial encontramos que entre la agenda la situación de Pablo es apremiante. Pablo, ante sus acusadores, fariseos, saduceos y gente que su palabra los confrontaba, Pablo inteligentemente va leyendo la realidad. Y con una habilidad sorprendente, Pablo va poniendo en el escenario el tema de la resurrección. Y claro, los fariseos le dicen sí a la resurrección, contrario los saduceos. Pero fíjense cómo Pablo va leyendo el pueblo donde se encuentra, Pablo va leyendo la realidad que está ante sus ojos y con la sabiduría de Dios, con su inteligencia y con su habilidad, Pablo es capaz de sortear el momento. Al punto que aquí aparecen primero la sagacidad de un Pablo y la persecución de los hombres de la época. Pero a la vez aparece y lo dan en un sentido como muy relativo de un tal Jesús que ha resucitado. Aparece el nombre de Jesús, se habla de la resurrección y allí llegamos a una síntesis con este texto de los hechos de los apóstoles. Jesús es el Hijo de Dios, es la sabiduría de Dios presente en el mundo. Y Pablo era consciente que hablar de la resurrección de Cristo era llevar a los hombres a la esperanza. Pablo era consciente que había que buscar en todo escenario la gran defensa de un Cristo vivo capaz de transformar o cambiar la vida de la gente. Por eso Pablo no escatimaba ni tiempo ni espacio en los lugares que visitaba. Porque Pablo era ese gran apóstol ante un pueblo gentil que tenía una tarea premiante, mostrar al Cristo resucitado para decirnos a todos nosotros que hay un reino de los cielos. Es por esto, queridos amigos, que nosotros cuando miramos la iglesia naciente encontramos en el centro de todo el reino de Dios. Vemos por ejemplo el Evangelio de Juan en su apéndice, como aparecen tres preguntas, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Ese apéndice lo que está buscando es una realidad para todos nosotros dentro de la obra que Dios quiere plasmar en el mundo. ¿Quién va a primar? ¿O Pedro o el discipulado? Por eso la pregunta, Pedro me amas, es darle una respuesta a esa realidad. ¿Aquí qué es lo importante? Pedro no, es el discipulado. Y por eso cuando Pedro escucha esa tercera pregunta de me amas, de inmediato, Señor tú lo sabes todo. Y comienza entonces el sucesor del Mesías, el sucesor de Jesús a hacer su obra en el mundo. ¿Qué enseñanza podemos sacar de estas lecturas del día de hoy? Lo primero, uno tiene que ser muy consecuente con lo que es y con lo que cree. No estamos en el mundo de verdades a medias, porque siempre cuando una persona trabaja verdades a medias se equivoca. Tenemos que ser consecuentes con el Evangelio, veraces con el Evangelio y concretos con la obra de Dios. Y por eso hay que desde el amor entender que necesitamos ser discípulos misioneros. El documento de Aparecida en el 278 nos dice que tenemos que buscar el encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Eso es un discípulo. Es aquel que se gasta por Dios y no escatima tiempo para Dios. Dios, comienza el discipulado de Pedro como debe comenzar el discipulado de nosotros. Que la Santísima Virgen María me los acompañe, me los ilumine, me les dé la claridad de lo que es Dios y lo que significa tener a Dios en el corazón. Hay mucho por hacer, no baje la guardia y póngale a esto amor, cariño, empeño y fundamentalmente confianza en Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor. Por ese pan que nos dice, por ese pan que nos dice, fruto de la guerra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Oremos hermanos, para que este sacrificio que es mío y es vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vacía y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira compasivo Señor las ofrendas de tu pueblo y para que se conviertan en sacrificio agradable te pedimos que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras conciencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios el universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios el universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, estando sentado a la mesa, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y la muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalecen la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a la mesa para que con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, el quien Fernando Álvarez y conmigo, indignos siervos tuyos, seamos unos en la fe y en el amor y caminemos por las sendas de la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe sólo bien tú conociste, permíteles contemplar la gloria del cielo. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los santos, Santa Laura Montoya y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno le dice a Dios, Señor tú sabes que te amo, la misión comienza y tenemos mucho por hacer, lo importante es levantarnos, dinamizarnos y confiar en Dios, que Dios nos dé sabiduría y despierte en nosotros la confianza en él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Cada uno en todo lo que hemos celebrado, llénese de la paz de Dios y comience a irradiar paz a los demás. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo, Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A Dios, démosle gracias por la Eucaristía que nos ha permitido celebrar y poner nuestra vida en relación con él. Que la comunión espiritual les acompañe a todos y los llene del amor de Dios Oremos Oh Dios, cuyos misterios nos purifican y nos alimentan Haz que confieran la vida eterna a quienes nos ha sido concedida su fortaleza Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu El Dios de la vida Que ilumina las mentes de los discípulos Oriente con su gracia y con su paz El corazón de ustedes Y les permita disponer sus vidas Para recibir el Espíritu Santo Que al caminar hacia Pentecostés Como verdaderos discípulos nos llenemos de la fuerza renovadora de Dios Y purifiquemos nuestros corazones de todo mal Amén Y ya que nos dignamos congregarnos en la fe Que el Señor nos permita perseverar en el amor y dar testimonio con nuestra vida Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Que el Padre del Padre del Padre del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Podemos permanecer en paz Demos gracias Demos gracias a Dios María Tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la santita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María María, María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Con la santita querida No te apartes de mí En tus manos ponemos